Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor con toda mi alma Bendeciré al Señor por todos los siglos Bendeciré al Señor Él es quien perdona todas mis maldades Él es el quien sana mis enfermedades Él es quien me colma de amor Bendeciré al Señor con toda mi alma Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor por todos los siglos Bendeciré al Señor Él es quien nos llena de sabiduría Él es quien nos anima a vivir en armonía Quien escucha nuestra voz Bendeciré al Señor con toda mi alma Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor por todos los siglos Bendeciré al Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Les doy la bienvenida a todos ustedes Que nos acompañan a través de nuestra página web De Santa Clara de Asís A todos los que por YouTube Facebook nos están acompañando a esta hora Y les invito para que en esta Eucaristía Nos unamos orando por el descanso eterno de Lidia Rosa Lidia Vicente Según las intenciones de la familia Luisa Flores Francisca En sus tres años de fallecida También emeteria Francisco Ortiz Dos meses de fallecido Según las intenciones de Julia López y su familia Oramos de manera especial también por la salud De Luis Humberto Seguel Según las intenciones de Patricia Picón Oramos por el cumpleaños de Isabela Posada En sus 15 años de vida También encomendamos a Sandra Milena Franco Cárdenas Cárdenas y Gloria Amparo Franco Cárdenas que estarán Hoy está Sandra Milena cumpliendo años Gloria Amparo estará en estos días cumpliendo años Los encomendamos al Señor Oramos también en acción de gracias por todas las madres En muchos lugares, en muchos países Están celebrando ya el Día de las Madres Las encomendamos a todas ellas Les invito para que en un momentico de silencio Delante del Señor reconozcamos nuestros pecados Nos imploramos su perdón Digamos juntos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Y Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad De nosotros Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre poderoso, Señor rico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. A los hombres que ama al Señor, a los hombres que ama al Señor. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado. A la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Amén. Dios Padre, todo poderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignas de renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaban mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclave en tus cosas al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Ten gracias al Señor con la citará. toquen en su honor el arpa de diez cuernos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus pieles, en lo que espera en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlo en tiempo de hambre. que tu misericordia, Señor, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito, He aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiecen en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las inieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos da el amor y la alegría. Tú nos da la fe y la esperanza. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago y las hará mucho mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en el quinto domingo de este tiempo de Pascua. Y en este quinto domingo, estamos orando primero por las madres. En muchos países, en muchos lugares, están celebrando en este día el Día de las Madres. Les agradecemos a todas ellas por habernos regalado el don de la vida y especialmente por acompañarnos a lo largo de toda ella. Oramos por sus intenciones, queridas mamás. Gracias por existir. En segundo lugar, la lectura que hemos escuchado del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo sexto, nos invita a analizar cómo las comunidades, inclusive las comunidades iniciales, esas comunidades que a veces uno idealiza, pensando que realmente no tenía ningún problema, hoy, la primera lectura, nos baja de esa nube y nos dice realmente, eran comunidades que tenían las dificultades normales que tienen todas las comunidades a lo largo de toda la existencia, porque donde hay humanos, siempre hay humanidad. Donde hay humanos, siempre habrá rivalidad, habrá dificultades, habrán tropiezos, habrán caídas. Y por eso, hoy, se nos invita a que todos los problemas que a lo largo de nuestra vida nos van sucediendo, debemos enfrentarlos. Eso es lo que nos advierte la primera lectura. Los apóstoles, cuando se les presenta el primer problema, o uno de los tantos problemas que tuvieron, inmediatamente lo enfrentaron. ¿Y cómo lo enfrentaron? Ayudando, acompañando y dando solución. Y por eso, todos nuestros problemas tienen que ser enfrentados. No podemos dejar pasar ningún problema sin solucionar a lo largo de la vida. En segundo lugar, los apóstoles dieron prioridad. Ellos no se quedaron solamente con ese problema, inmediatamente priorizaron. Vieron que no solamente era importante las viudas, que habían otras cosas también supremamente importantes, como la predicación de la palabra y estar en contacto, en comunicación con Dios. Y por eso, ellos, lo que hacen es delegar. Y en nuestra vida, también, muchas veces, tenemos que delegar. Y este es el tercer paso. Las personas que presentan el problema, son las mismas que van a dar solución a ese problema. Eso es lo que manifiestan los discípulos. Diciéndole a los que vienen a manifestar el problema, diciéndoles, busquen entre ustedes a siete personas que puedan resolver la situación. Porque nosotros vamos a continuar con la predicación y con la oración. Entonces, es importante que las personas que a veces ven las situaciones, ven los problemas, hagan parte de la solución. Y los que queden simplemente comentando o discutiendo acerca de la situación. Eso también es importante. Y, finalmente, ¿qué hacen los apóstoles? Imponen las manos y hacen oración. Es importante siempre contar con la providencia divina para poder que todos nuestros problemas tengan la solución acertada. Eso nos refiere a la primera lectura. En el Evangelio, encontramos un pasaje maravilloso donde el Señor Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Yo sé que cuando uno emprende un viaje a algún lugar, debe saber la ruta, debe conocer el destino final, debe saber cómo llegar a ese final. Y si no lo tiene, entonces simplemente se hace ayudar por el GPS para que el GPS lo conduzca a ese lugar. Y lo mismo, Jesús nos dice, Él es el camino. Si Él nos está diciendo que Él es el camino, tenemos que seguir esa ruta. No podemos perdernos. En este mundo se nos presentan muchísimos caminos. Y muchas personas comienzan a andar y a desandar esos caminos. Y por eso se pierden completamente. Pero si nosotros nos damos cuenta que Jesús es el camino y comenzamos a seguir al Señor Jesús, vamos a dar cuenta entonces que vamos a poder llegar a reconocer a nuestro Padre Dios y podemos llegar a la meta final, al encuentro con el Padre Celestial. Para ello, entonces, nosotros necesitamos, lógicamente, convencernos de que no se trata de vivir en este mundo simplemente por vivir. El problema real es qué va a pasar después de esta vida. Qué va a pasar cuando nosotros dejemos de existir. Qué va a pasar con nosotros. El problema real no es cómo vivimos aquí en esta tierra, sino cómo vamos a morir. Y cuando uno se plantea el problema del deceso final, del encuentro, de qué va a suceder al final, entonces uno comienza a dar prioridad a la vida y especialmente comienza a asumir compromisos que los va a llevar entonces realmente al encuentro con el Dios Todopoderoso. Jesús nos dice que Él es el camino. Si Él es el camino, no tenemos pérdida en ningún momento. El problema es que nos perdemos cuando dejamos de andar las sendas del Señor Jesús. Ahí sí tenemos las dificultades. Ahí sí encontramos los tropiezos. Pensemos en una persona que a lo mejor dice, yo dejé de hacer oración, yo para qué asisto a la Santa Misa. Bueno, en este tiempo los templos están cerrados, pero digamos en algún momento en que los templos estén abiertos. Yo para qué participo el domingo de la Santa Misa, si con Dios o sin Dios yo sigo igual. Y sí, seguramente. Seguramente tú al día siguiente te levantas, vas al trabajo y comienzas a hacer todas las cosas normales que haces habitualmente. Pero sabes una cosa, tú comienzas a morir en vida. Es como estas plantitas, estas plantitas, estas rosas que tenemos aquí, cuando se cortan del tallo, pues ellas siguen ambientando, siguen dando aroma inclusive. Pero uno sabe que van a terminar muriendo, aunque la ríe todos los días. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si nosotros perdemos de vista el objetivo, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, y comenzamos a andar al margen de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos dando cuenta que comenzamos a caminar en la muerte. Que realmente nuestra vida no tiene sentido. Inclusive, cuando llegan los problemas, realmente los problemas a nuestra vida, no sabemos por dónde resolverlos, porque no tenemos la luz inicial, que es la presencia del Espíritu Santo, la que nos ayuda realmente a solucionar las dificultades. Cuando comenzamos a vivir al margen del Señor Jesús, comenzamos a darnos cuenta que realmente la vida continúa, pero que nosotros comenzamos a sentir pasillos, porque no estamos bebiendo de las fuentes de la salvación. Este domingo es una invitación para que nosotros no perdamos en ningún momento el objetivo final, que es nuestra Pascua, nuestra presencia ante Dios. Recuerde que el Señor Jesús nos dijo, me voy a prepararlos un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado este lugar, vendré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté estén también ustedes. Qué bueno que nosotros podamos reconocer esta importante decisión que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que nos preparó estas mansiones eternas, para que nosotros podamos convivir con Él. Yo les invito para que en este día, en este domingo, nos pongamos ante la presencia del Padre, le pidamos a Él fortaleza para nuestra vida, que nos ayude a caminar como la Santísima Virgen María, que estuvo caminando siempre por las sendas de la salvación, que nos dé la gracia a nosotros de poder perseverar en nuestra vida de fe, en nuestra vida de bautizados, en nuestro compromiso con la meta final, con la salvación eterna. Yo les invito para que en un momentico de silencio, le pidamos al Señor esta gracia. Vamos a profesar nuestra fe, digamos juntos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en que entrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, presentemos nuestra oración al Padre Celestial. Vamos a responder a cada una de las peticiones. Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que la Iglesia viva con plenitud el gozo pascual, y lo extienda con su testimonio a todos los hombres, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que el Papa, los obispos y sacerdotes, tengan el Espíritu de Cristo, y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y resurrección, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los pobres, enfermos, y cuantos sufren, encuentren la fortaleza que necesitan, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que todos los hombres perciban los frutos del gozo y la paz que Cristo nos comunicó por su resurrección, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los que aquí reunidos experimentemos en nuestras vidas la fuerza de Cristo resucitado, y llevemos por el amor y el perdón su alegre noticia al mundo que nos rodea. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Seguimos orando por el descanso eterno de Rosa Lidia Vicente, Luisa Flores Francisco, Emeteria Francisco Ortiz. Pedimos para que el Señor les tenga gozando de la compañía de los santos. Oramos también por la salud de Luis Humberto Seguel, el cumpleaños de Isabela Posada, de Sandra Milena y de Gloria Amparo Franco Cárdenas. Oramos también por todas las madres del mundo para que el Señor Jesús les dé la gracia a cada una de ellas de continuar cumpliendo con esta misión que el Señor les ha confiado. Digamos, oh Señor, escucha y ten piedad. Y les invito para que un momentico de silencio le presentemos al Señor nuestra oración. Seamos solidarios los unos con los otros diciendo, oh Señor, escucha y ten piedad. Señor Padre Todopoderoso, Rico en Misericordia, acoge bondadosamente esta plegaria que nosotros, tus hijos, te elevamos con fe, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, esta ofrenda, fruto del trabajo, acepta, Señor, esta ofrenda, y tómala con amor. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Recibe, Señor, este paz, fruto del trabajo. Recibe, Señor, este paz, y tómalo con amor. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por medio, por el santo valor de este sacrificio, nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, con senos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, santo, 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 santo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti Tendrá que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor Dios mío Te alabamos y te bendecimos por siempre Señor Bendito y bendecimos Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te alabamos y te bendecimos por siempre Bendito y alabamos a este Jesús Este es el misterio de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires Santa Clara de Asís y todos los santos Porque en intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Denis A la orden Episcopal A los prepíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en este día en tu presencia Reúna en torno a ti Padre A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos De manera especial te confiamos a Lidia Vicente Luisa Flores Francisco Emeteria Francisco Ortiz Y a cuanto a tu amistad recibelos en tu reino Entonces esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza nos atrevemos a cantar. Gracias de tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Mas líbranos de todo mal. Amén. 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 Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Amén. 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 Sino, muéstate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Concédele, Señor, el descanso eterno Descansen en paz Concédele, Señor, el descanso eterno Descansen en paz Concédele, Señor, el descanso eterno Descansen en paz Que nuestras hermanas Rosalía Vicente, Luisa Flores Francisco, Emeteria Francisco Ortiz Y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén Felicitamos a quienes están de cumpleaños Los que van a cumplir años Isabela Posada, Sandra Milena, Gloria Amparo, Franco Cárdenas También felicitamos a todas las mamás Que durante este mes de mayo están celebrando su día O están celebrando su mes Les felicitamos y les acompañamos con nuestra oración A todos los que nos han acompañado a través de nuestra página Web de Santa Clara de Asís a través de Facebook Por YouTube Les agradecemos también De todo corazón Agradecemos hoy a quienes nos acompañaron En el servicio de la palabra Sandy Nuestro camarógrafo Jorge Claudia Que también está con los medios de comunicación Alejandra Alicia Luque, se me va el nombre de Alicia Les agradecemos de todo corazón Gracias por habernos acompañado El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén En el nombre del Señor Pueden continuar en la paz de Cristo Gracias Que el Señor les acompañe a todos Amén Con flores, con flores, con flores a María María no es la misma que todos se creían Con flores, con flores, con flores a María María es la madre, la madre del Señor En ti está la pureza, de su brazo derecho Virgen privilegiada, de conocer a un hombre Que a todos recordaba, el ángel saludaba Alegre, bienvenida, presente allí estaba Con flores, con flores, con flores a María María no es la misma que todos se creían Con flores, con flores, con flores a María María es la madre, la madre del Señor Con flores, con flores a María María no es la misma que todos se creían Alegre, bienvenida, establece allí estaba Alegre, bienvenida, Chile estaba